Hermosa tarde aquí en Monterrey, buenas y semifinalistas tardas para todos. Es momento ya de meternos al clásico regiomontano, donde el obligado a ganar, obligadísimo a ganar, no favorito, obligado a ganar es Tigres. Tigres tiene que buscar salir del pozo en el que se metió en la liga. Mira que estar en el lugar del play-in sería algo bastante vergonzoso, no para la directiva, sino para los jugadores de Tigres, para los jugadores que no han podido aprovechar el gran plantel que tienen, el gran plantelazo que tienen. Vergüenza les debería dar a los jugadores el gran trabajo que realizó su directiva y que no han podido sacar adelante los jugadores, que son los responsables y obligados a atacar al equipo del Monterrey, que Monterrey recuperó a Gerardo Arteaga después de estar suspendido en liga y al Corcho Rodríguez. Arteaga es el primer futbolista que causó pánico, aún sin debutar en un clásico regio, el Bad Boy, que seguramente será una de las estrellas de este clásico y que también tendrá la oportunidad de debutar junto al Corcho Rodríguez. Gracias. Gracias.